Che 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 che, sé que no ha empezado el vídeo y sé que esto es súper molesto y más en un canal pequeño, pero si te gusta el vídeo, o aunque sea el cómo me comporto, por favor darle a suscribirse. Muchas gracias por escuchar esto y simplemente empecemos con el vídeo. Let's go. Vale. Corre, 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 corre. No sé dónde estoy yendo No ha funcionado Tecnicamente No, 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 no Me falla esto, ¿eh? ¡Eh! ¡Un intruso! ¡Un intruso! ¡Un intruso! ¡Un intruso! ¡Un intruso! Pero... Al final lo mejor que puedes hacer es dormirlos Bien, esos refuerzos... ¡Un intruso! ¡Un intruso! Hola, buenas Búsqueda, si es que solo queda uno Creo En toda la base, todo el mundo está aquí tumbado Muy bien, rey, voy a enviarte una cosa Toma ya, esto sí que mola Nos va a llevar un tiempo a analizarlo Tienes que estar cerca del ascensor privado En la oficina del director ejecutivo Mis planos no muestran a dónde va Lo que significa que es exactamente lo que buscamos Mierda, mira este sitio Si tiene hasta su propio ascensor privado Vale Marcus, primeras impresiones de tus datos Parece que Tidys tiene su plan de 10 años En una especie de laboratorio de prototipos Vale, vamos a ver qué esconden en el subnivel 6 Y destrozalo todo, ya que vas Lo que quiere decir Gruench es Encuentra y graba las pruebas De que Tidys trama algo malo Si quieres ponerte en plan técnico Vale Vale Vale, estoy en un parking barra búnker nuclear ¿Algo más sobre esos laboratorios? Solo que hay una puerta de hierro bien grande en tu camino No sé lo que encontrarás si la atraviesas Cuando la atraviese De que los actuales zonas de vigilancia de Tidys es limitada Durante los próximos 7 años Los adaptaremos para que desempeñen una labor más activa en zonas competitivas Estamos probando su resistencia al daño en contextos de represión urbana Y negociando con Bile para construir robots caminantes para su programa espacial Eso da miedo Eso da miedo En los próximos dos años Tidys comenzará los ensayos de campo de las capacidades de ataque y defensa de nuestros robots De uso tanto doméstico como militar Nuestros equipos dotados de unos reflejos superiores y una gran precisión Ofrecerán alternativas más seguras a los soldados o al personal de seguridad En Tidys uno de nuestros objetivos a largo plazo es la construcción de una armadura Capaz de resistir los ataques balísticos más potentes en combate En situaciones de seguridad doméstica Estos nuevos modelos podrán resistir ataques de armas portátiles Cócteles molotov y otras armas improvisadas Vale Chicos, he grabado todo tipo de mierda cibernética aquí abajo Es acojonante, no os lo vais a creer ¿Algo que nos valga para el vídeo? Tidys y Bloom planean introducir las funciones de CTOS en robots armados Y usarlos contra civiles ¿Qué te parece eso? Ya, demasiado familiar ¿Y eso qué significa? Introducir grandes cantidades de datos en maquinaria bélica Era el sueño húmedo de algunos ingenieros de Bloom Cuando diseñamos el primer CTOS Conseguí que lo vetasen, pero sabía que volverían Y por eso estabas tan interesado en esto Sí, tenía mis sospechas Y ahora tenemos la prueba para pillarlos Venga, sal de ahí Aún no he terminado, quedan cosas por hacer Os llamo Vale, voy a hacer primero este lado Voy a hacer primero este lado Vale No, tío, estaba bien Vale ¿Cómo? Que no se encienda Oh, sí, sí, sí Que se encienda Sistema activado Me da entre asco Y me gusta Muy bien, creo que ya controlo a esta bestia Solo tengo que pasar por las puertas de seguridad ¿Alguna idea? Escucha, si desactivas el sistema contra insectios Las puertas deberían de abrirse por precaución Puedo hacerlo No, 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 no Ya ¡Hola! Funcionalidad del 25% ¡La mierda! ¡La mierda! ¡Madre mía! ¿Había contaba con la arañita o qué? ¡Listo! ¡La puerta está abierta! Debería de haber un ascensor Ve a la sala del servidor de reserva del subnivel 3 ¿Quién necesita ascensores? ¡No te olvides de destrozarlo todo! ¡Joder! ¡Súper divertido esta mierda! ¡Oh! ¡Yes! ¡Gracias! Oye, ¿qué pasa aquí? No sé, tío No me pagan también Buena suerte Mierda La que leí en un momento, ¿sabes? Eh, Marcus Mira todo lo que tiene Tiris Esto es totalmente increíble Aprendizaje de IA Nanotecnología Caracas de Riel Caracas de Riel Sí, sabía que os iba a gustar ¿Era un regalo? Sí Sí Ah, tío rey Eres como un Santa Claus graciente y mal hablado Ho, ho, ho Muy feliz Navidad Tíos, ¿listos? Sitara va a publicar el vídeo Vamos a ver cómo es el vídeo Comparado con otros de Silicon Valley Valvertydys pasa en el partido No se esfuerzan en mejorar su imagen pública Trabajan tras puertas cerradas Alejados de las miradas Nos hemos asomado Y lo que hemos visto os preocupará Teodos utilizan vuestros impuestos Para financiar máquinas musicales Hoy, un prototipo ha agrasado sus propias instalaciones Lo que demuestra su capacidad de destrucción Dentro de 10 años Esas máquinas podrán usarse en el suelo americano Si no ejercéis el derecho a protestar ahora mismo Crearán un ejército para manteneros callados Y obedientes Tidys ha colaborado con Bloom Para que sus máquinas accedan a ZPOX Bloom ha vendido vuestra información Y la usará como arma contra vosotros Si no se detiene este proyecto No vamos a permitir que eso ocurra Deathshake os ha dado la verdad Haced lo que demáis Vamos a ver lo que hemos conseguido Antes de que se pongan pegajosas las páginas Joder Tenemos muy bien Que sales en todas las noticias Seguridad Nacional te ha puesto en la lista de los más buscados No jodas Más vale que vuelvas amigo Joder Pero esto ya para mañana Que se me hace tarde Chau chau Y aquí tenéis una lista de reproducción Con vídeos parecidos Y un vídeo aleatorio de mi canal Y recordad Suscribiros Y a disfrutar Lobo Cambio y corto Chau chau